Snarky Wizard ¿Qué tal si alguien, quien también ha sido engañado, te brinda la oportunidad de continuar viviendo y de vengarte? ¿Y qué tal si ese ser es el antiguo dios de la muerte? Bienvenido seas a un mundo mágico lleno de caballeros, magia y la nunca interminable avaricia de los hombres y los dioses. Bienvenido a un mundo donde la muerte busca la revancha. Un joven de una lejana villa está ahorrando dinero para comprarle un vestido a una chica del que está enamorado y con ello empezar un cortejo y demostrarle a los demás miembros de la villa que le vale la pena. La chica y la villa son destruidas por el monarca del reino en una estrategia política para adquirir recursos y causar descontento. El chico está ahí tumbado, muriendo, cuando una buena oportunidad se presenta. Un dios que ha sido traicionado por su misma clase requiere de un cuerpo para obtener retribución y le ofrece al chico lo mismo, la oportunidad de vengarse de aquellas personas que le han causado tanto dolor. Cualquier sea que fuese el precio a pagar, una aterradora metamorfosis empiece a invadir a nuestro joven héroe. Cuando el ex dios de la muerte, Ambro, se convierte en su maestro, Saros, el joven, aprenderá las realidades del mundo y sus oscuros secretos. A mí me gusta cuando la fantasía es original pero retiene verisimilitud. Y esta historia es ese perfecto ejemplo. La crueldad de la sociedad, la naturaleza oscura de los dioses y la humanidad, las intrigas políticas, son sumamente realistas dentro de un mundo que es gobernado por la magia. También me gustó ese retrato de la pérdida de la inocencia o como yo le llamo, inocente optimismo, por el que pasa el chico. Verán, tanto él como el dios están en lo correcto, pero a veces tus valores y tu razón tienen las mismas discusiones que estos. Así que te enamoras de esa pelea y los efectos secundarios de la brutalidad de vivir y puntos de vista de estos dos personajes. Kind of spoilers ahead. Cuando adquirí este libro, leí lo que creo es la perfecta descripción del mismo. Una historia de la llegada de la madurez y la venganza. Tiene un buen ritmo. Los personajes están bien armados. Y las reglas mágicas y el sistema de gobierno y todo lo que los rodea está muy bien elaborado. Con cada capítulo te das cuenta del peligro que los personajes enfrentan. Nadie está a salvo. Y esto te hace preocuparte más por ellos. Como lo mencioné, el sistema mágico es sofisticado. Y los personajes son más que interesantes. La avaricia y la muerte están en la naturaleza de todos los seres vivos. Así que ¿por qué? ¿Por qué? Ambro y Saros no mataron al personaje llamado The Fox. Esto se me escapa de la mente. Vi venir su traición desde un principio. Y Ambro es un ex-dios. Y no le toma atención a este posible problema que va a causar este personaje. Lo ve como si no fuese nada. ¿Qué? ¿Nunca ha oído? ¿No hay enemigo pequeño? Digo, si es tan brutal y tan lógico, ¿por qué no lo mató? No entiendo esta parte. De verdad, es un bastardo que en los siguientes libros va a seguir lavando la espinita en la vida de estos personajes. He leído historias donde los humanos tratan de evitar la muerte. Y hasta hay historias viegas en los que se engaña la muerte. Pero tener una historia donde los dioses no solo le temen a esta extraña condición para ellos, sino que usan la traición y le dan la espalda a las reglas universales y tratan de asesinar a uno de los suyos, al dios de la muerte, para evitar morir. Fue un preámbulo maravilloso para esta novela. Darte cuenta que hasta alguien tan poderoso se pone de rodillas ante lo inevitable. Las tácticas e intrigas políticas están al tope. Como lo mencioné, no sabes a quién apoyar. A Saros el chico o a Ambro el dios. Sabes que las acciones de Ambro son más efectivas, pero les falta humanidad. Y a veces te hacen sentir avergonzado por apoyar dichas acciones. Y terminas sintiéndote como Saros, confrontándote con la naturaleza oscura de todos, incluyendo la tuya. Realmente espero que en un futuro podamos ver una batalla de personalidades entre Saros y Ambro. Deseo presenciar en un futuro una batalla de voluntades. Me sentí tan mal de cómo el dios controlaba el cuerpo de Saros y lo ponía en un estado inerte. Y este chico solo al despertar se daba cuenta y tenía que confrontar las decisiones del dios. Espero que esto realmente cambie en un futuro. Cuando el poder y la determinación del chico vayan madurando. Bueno, siempre y cuando no se convierta en Ambro.2. Esta novela es considerada fantasía, alta fantasía, magia y drama. Si te gustó Las Nieblas de Avalon, Eragon, Príncipe del Mal, Harry Potter, El Amuleto de Samarkand y El Nombre del Viento, te va a gustar esta novela. Frases favoritas o lecciones de esta novela. Qué noble e inocente meta. Poder sin guía lleva a la corrupción. Tonto, tu deseo por protegerlos es lo que los llevará a su destrucción. Hasta los soñadores tienen que confrontar la realidad. Hay una vida porque hay muerte. Hay muerte porque hay vida. Todo aquello que está vivo tendrá que morir eventualmente. El siguiente es un fragmento de la discusión que tiene Ambrose y los demás dioses. Los dioses debemos de estar arriba de todo, hasta de la muerte. ¿Se han vuelto todos locos? Todo tiene un final. Todo termina en muerte. Hasta nosotros. Les contesta Ambro, la fuerza es una forma de lenguaje. La esperanza es una emoción grotesca. La esperanza no puede cambiar la suerte de alguien. Solo el poder es capaz de cambiar tu destino. Le doy esta novela 4 de 5 Tesla Lightballs. El presenciar el nacimiento de un nuevo overlord o dios de la muerte es intrigante. Y la historia es muy, muy buena. Pero antes de comprar esta historia, me leí muchas quejas sobre la gramática y la forma en la que fue editada esta novela. Y esto lo debo de tomar en cuenta al momento de darle una calificación. El inglés no es mi lengua materna y para mí esos errores no fueron tan molestos. Bueno, hay que darle crédito a lo que crédito merece y viceversa. Traten de evitar las primeras ediciones o búsquense la versión en audiolibro. Esta fue mi Snarky with a Review. No se olviden suscribirse al canal. Denle ese like botón. Y por qué no, únanse y conviértanse en paladines de la cultura geek. Adiós.